Aquellas personas que se sienten que estudian un Dicom y que por el simple hecho de haber estado en un Dicom no pueden invertir. Lo primero que te quiero contar es que hasta hace muy poquito tiempo atrás yo estaba de portada de fondo de pantalla de Dicom. Al guardia que estaba en la puerta le aparecía. Le sonaba y lo tenía ahí por si acaso para que no llegara en tu corre. Todos los días de llegada notificación al guardia, mira, eso no puede entrar. Yo te diría que compartí la ubicación, compartí la ubicación por si está ahí cerca. A ver si me fuiste así, me saco yo así, a ver si a yo. Yo hoy día comencé nuevamente a invertir, hace muy poquito tiempo atrás comencé a invertir nuevamente. Lo que estoy tratando de decirte es que es posible reconstruir tu historia financiera. ¿Qué es lo que es Dicom primero que nada? Hay gente que dice, ah, estoy en Dicom. Bueno, tengo una buena y una mala noticia. Todos estamos en Dicom. Sí. A todos, a todos, a todos, ¿ok? Porque Dicom está asociado a tu root, si tienes root estás en Dicom, así de simple. Dicom le dice al mercado financiero con un ratio que va de cero a mil el porcentaje de probabilidad que tiene de que tú le pagues un crédito o cumplas con tus compromisos. Es un ratio probabilístico. ¿Qué tanta probabilidad? Mientras más alto, más probabilidad tiene de que la persona que está pidiendo el crédito pague. Le dice al instituto, a la entidad financiera es de que la probabilidad de que pague es más alta. Por lo tanto, una persona que tiene un Dicom con un ratio alto, bien. Mientras más cercano a mil. Claro, mientras más cercano a mil, mejor. Más probabilidades tiene de pagar de que cumplan puntualmente. Cada cosita que haces, cada vez que pagas el celular atrasado, la cuenta de la luz atrasada, no sé. Cada vez que haces cualquier tipo esas cositas, el Dicom va para arriba o va para abajo. Por supuesto, hay ciertas cosas que te lo llevan para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. No sube más. No, si sube. Se puede subir de vuelta, ¿ok? Todo se puede subir de vuelta. O sea, hay unas pastillas azules que hacen que cualquier cosa me vayan. Oye, pero no estaba hablando de eso, güey. A verdad, me equivoqué el tema. No, estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de Dicom. Entonces, hay ciertas cosas que tú haces o que ocurren cosas en la vida, altos y bajos. La vida no es lineal. Hay altos y bajos. ¿Qué hacen? Uno va para abajo. Sí. Cosas más graves como, por ejemplo, no cumplir con el crédito hipotecario. Claro. Viejo, no complico. No pagaste tú. No pagaste. Y hay distintas, por ejemplo, el retail también. Te pira Dicom. No pienso. Pagan esas 30 lucas que esto es bueno. No pienso. Me están embarrando. No pienso. A mí me pasó con una que era súper simple. Uno puede entrar por distintos motivos a Dicom. Y por distintos montos. Ojo. Hay montos grandes. No solamente los montos grandes. La gente te lleva Dicom. Es por el retraso. Por el no cumplimiento del pago. Yo he echado Dicom por 10 lucas la última vez que no me acordé. Y lo supe 6 meses después. Compré un McDonald's a mi hija que me dijo, ah, papá, con la tarjeta verde, la de Falabella, en McDonald's, invítame con la amiga y ya, listo, paguemos con esa. Y se me olvidó pagarla. Y tengo que decir, oye, eso no es lucas. Bueno, no pagué. No pagué. No supe que había, no caché que iba a llegar. Y bueno, y ahí quedó, y quedó, y quedó esa ronda. Y de repente me acuerdo que voy a pedir un crédito. Y me dice, señor, ¿qué es lo que está rico? ¿En serio le digo yo? Sí. Va, 10 lucas. El Uber más caro que me comió en mi vida. Porque bueno, no me interesa. Pero también puede ser. O sea, podía emplear por montos altos, por deudas que uno deja de pagar. Y ahí tú lo comentabas. Créditos de consumo, tarjetas de crédito al retail, créditos hipotecarios. Bueno, algunas empresas, las autopistas creo que ya no pueden, si tú le debes, no aparecen en Dicom. Pero prácticamente la mayoría de las, cuando tú asumes una deuda, pueden ir y decir, oye, esta persona no me está pagando. Y eso nomás. Y ahí empieza a bajar la probabilidad. ¿Cómo recuperar tu Dicom? ¿Y qué cosas no te hacen aparecer, no afectan tu Dicom? Por ejemplo, el CAE, no lo pueden reportar al Dicom. ¿Qué es el CAE, Ignacio? Para explicar que hay gente a lo mejor no lo sabe. El CAE es el crédito con aval del Estado. Es el típico crédito que uno pide para estudiar y que tiene un seguro del Estado. Y por lo tanto, como tiene ese seguro, es un poquito más barato. Pero te tortura por muchos años a los estudiantes y toda esa polémica que salió hace varios años atrás. Una de las cosas que cambiaron fue justamente este. Que el no pago del CAE no te afecta Dicom. No aparece. No te pueden reportar por estar impago en tu CAE. Por lo tanto, es una buena noticia. Si es que estás impago y crees que no puedes invertir porque no pagaste el CAE, yo te informo de que eso no es un... En la institución financiera que no le pagaste, sí. Obvio, sí. Obviamente. Pero Dicom, no. ¿Y cómo reconstruir tu historia financiera? Es bien simple. Primero tienes que regularizar todas aquellas compromisos que no tienes. O esperar los cinco años. A mí me parecía más fácil renegociar. Tú puedes negociar con la entidad financiera y decir, mira, yo te debo cinco millones, te pago tres ahora, hoy te pago en tres cuotas, dependiendo de cómo se ocupa. En mi caso, en mi caso, les cuento cómo fue mi situación. Yo en 2016, 28 de diciembre de 2016, quiebré. Se cerró la entidad. Se cerró la entidad. Y yo me fui a un departamento chico y dije, me quedo aquí hasta que me saquen con los pacos. Y tenía calculado que quisieran demorarse meses, ocho meses, un año en sacarme. Y esa era mi estrategia. El banco me llamó y me dijo, mira, no hagas eso porque si haces eso te va a morar mínimo cinco años en recuperar tu historia financiera. Y en este banco, nunca más. Nunca más. Pero, tú tienes este departamento que tienes aquí, que me debes mil seiscientas UF y todavía te lo compraste en dos mil trescientas. Llevas la mitad del crédito pagado y me debes mil seiscientas. Dije, pero ¿cómo te va a dar mil seiscientas? Llevo la mitad del tiempo pagado. Te debería pagar, deber la mitad. Claro, mil doscientas. Claro, a ver, de nuevo, lo dije muy rápido. Yo me compré un departamento de dos mil trescientas UF. Allí han pasado diez años y le debía mil seiscientas, mil setecientas UF al banco. Y calculé y dije, pero ¿cómo si yo pedí el crédito a veinte años y llevo como dos años pagando y debería deberle mil UF? ¿Estás? Claro. Me dicen, no, porque hay una tabla de amortización, que tú al principio del periodo del crédito pagas más intereses que capital. Y la segunda parte pagas más capital que intereses. Raya para la suba, me seguís debiendo mil seiscientas UF. Pero me dice que tengo una buena noticia. ¿Cuál? Mira, esa propiedad que compraste en dos mil trescientas UF ya no vale dos mil trescientas UF. La acabamos de tasar y según nuestros cálculos, esa propiedad vale cinco mil trescientas UF. Como nos debes tres mil UF de tarjeta de crédito, crédito de consumo y todas las tonteras que reventan. Que tú estás pagando, pudiendo pagar. Pero te vamos a hacer un rescate. Y ese crédito que tienes a cinco coma nueve por ciento te lo vamos a bajar a tres coma nueve por ciento. Estaba en la tasa en dos por ciento en su momento. A tres coma nueve por ciento te vamos a dar tres meses de gracia y en vez de diez años que te faltamos pagar te vamos a volver a treinta años para que te reinventen. Me hicieron literalmente un rescate, una refinanciación. En términos concretos, lo que hicieron la entidad financiera de color rojo es un crédito con fines generales, pero un poco más intensivo. Es decir, tú si tienes una casa, como le pasaba a Macarena, por ejemplo, que tiene una casa que costaba, se la compró en mil seiscientas UF y de repente, viendo esto en Live, se dio cuenta que tenía una propiedad de tres mil y era más rica de lo que ella creía. Entonces, a lo mejor te está pasando lo mismo. Pues sobre esa propiedad, ella decidió venderla, pero a lo mejor no necesitas venderla. Sobre la misma propiedad que tienes, puedes pedir un crédito. De esos, yo tenía una propiedad que le debía al banco mil seiscientas y la propiedad valía cinco mil trescientas. Es decir, tenía un crédito, un patrimonio de aproximadamente cuatro mil UF, un poquito menos de cuatro mil UF. Sobre esos cuatro mil, tú puedes pedir créditos, rehipotecas, una segunda hipoteca le llaman a los gringos a eso. Y a fines generales, esos fines generales se pueden sacar con bancos o con mutuarias, que la gracia de las mutuarias es que no aparece en el sistema financiero.